¡No te lo pierdas! Ram 1500 2018 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos, control de estabilidad, control de tracción, cámara de marcha atrás, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, control de velocidad de crucero, ruedas de aluminio, espejo retrovisor con sombra automática, frenos de disco en las cuatro ruedas, radio AM FM estéreo, seguros de protección para niños, ventanas eléctricas, seguros eléctricos de puerta, reproductor MP3, bolsas de aire de pasajero, asistencia de frenado, limpia brisas intermitentes, entrada auxiliar de audio. equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!